164 obras de diferentes países harán parte del Festival Iberoamericano de Teatro. Entre la oferta de los espectáculos está Medea, una obra española basada en una tragedia griega. La conocida cantante y actriz española Ana Belén hace parte del Festival Iberoamericano de Teatro con la obra Medea, un trágico mito griego en donde explora la feminidad y la masculinidad. Un poco el camino que todos hemos seguido, llevados por la mano del director de José Carlos Plaza, ha sido intentar entender por qué una mujer llega a cometer un acto tan abominable como es la matanza de sus hijos. En esta versión de Medea, el espectador será testigo del papel protagónico de Ana Belén, el cual acercará al público a una leyenda que trata esencialmente del desequilibrio de las pasiones humanas. Es una mujer que es bruja, pero bruja real, con poderes que ella cuenta que tiene y que le vienen de lo más hondo de la naturaleza. Este tipo de funciones, de obras, nos están hablando de algo que diariamente estamos viviendo y no somos capaces de reflexionar sobre ello. Una propuesta que integra los contenidos clásicos al teatro contemporáneo y que estará abierta al público del 10 al 14 de marzo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¡Gracias!